Música Se dice que alguien tiene que trabajar Aún con bastón la seguimos peleando Música 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 ¡Gracias! Un gran saludo y agradecimiento por acompañarnos en este estreno de Viaje a los Pueblos Fumilados. Yo tengo mi machete porque generalmente me olvido de mencionar algunas cosas y ya después es tarde. Esta película llevó algunos años de trabajo, por supuesto trabajo discontinuo, en los tiempos libres o en las vacaciones que las aproveché para avanzar. Y por supuesto es también el fruto de la colaboración de grandes testimonios, de grandes personajes que fuimos encontrando en sucesivos viajes por siete provincias. Por supuesto, esos viajes estaban programados antes y como sucede en este tipo de películas, a veces uno sale a buscar determinadas cosas, no las encuentra porque han cambiado, pero encuentra otras que compensan. Y eso es lo maravilloso de estos viajes, desde donde uno regresa enriquecido y habiendo aprendido muchas más cosas. Las películas se defienden y hablan por sí mismas, así que no voy a hablar de la película, pero sí tengo que agradecer la presencia de muchos amigos queridos y de muchas personalidades que están presentes. Quiero agradecer la presencia del embajador de la República Hermana de Uruguay y de la República Hermana de Cuba. Quiero agradecer la presencia de los queridos obispos, de los obispos Fernández, de la UCA, del obispo Macaputo, del obispo Maletti. Y están los protagonistas. Seguramente me estoy olvidando de la mitad, pero va a mi intención un saludo a todos los grandes amigos que nos acompañan. Sus principales protagonistas están Jorge Rulli, está Estela Lémez, la maestra viral Estela Lémez. Seguramente está el doctor Fernando Ávila. Está el doctor también Bersenassi. De la Facultad de Química de la Facultad de Química en Ciencias Exactas de La Plata, Daniel Marino. Está también un extraordinario agricultor, que podríamos decir un muchacho grande que está en la vanguardia de la ecoagricultura, como es Remo Vénica, por su gran naturaleza viva, el Santa Fe Norte. Seguramente Juan Carlos Macías y Alberto Pozzo, que fueron los dos grandes montadores. Gustavo Madela. Y los dos mejores colaboradores que tengo para equipar toda mi gratitud, porque tuvimos muchísima paciencia, es Nicolás Sursic, que fue uno que cumplió muchos roles al mismo tiempo, como pasa en este tipo de cine gasolero. Mi gran colaboradora, que es Victoria Solanas, que cubrió el rol, el difícil rol de la producción ejecutiva. ¿A dónde andan? Y acá todas las chicas y los asistentes que han colaborado durante estos últimos dos años, como Marina Cane, como Luján, como Lorena Paeta, bueno, y están Camilo Simbolá, Leon Rulli, bueno, Felipe Ligovich, un equipo grande que me acompaña y que también tuvo que cubrir varios roles. Quiero anunciarles que esta película está dedicada a tres personalidades que hicieron un aporte sustantivo al desarrollo de una conciencia ambiental. Ellos son Norma Yarraca, socióloga del Instituto Gino Germán, que en los supermercados libres y trabajos, vivimos en el año durante todos estos años. También está dedicada a otro luchador incansable de estos temas, Javier Rodríguez Párroco, también fallecido. Y otro grande, entre tantos grandes, como fue el gran investigador del GOLICET, que por primera vez desafiando a todos, probó que el glifosato producía series malformaciones en los embriones. Me refiero al doctor Andrés Carrasco. que realmente está su compañera aquí. Un documento cultural de los mayores contemporáneos, que es la lauratosi. Me refiero al Papa Francisco. Muchos creen que la lauratosi por ser una encíclica y venir de un papado es un documento estrictamente católico. Seguramente lo es, pero es un documento donde participaron alrededor de 300 especialistas, incluyendo premios Nobel, pero donde Francisco se dirige, no a su rey, se dirige a todos los hombres. A todos los hombres. El cuidado de la madre tierra, la casa común, el cuidado de la laudato, laudato si, es algo que nos concierne a todos de todas las creencias, condiciones e ideologías. Por supuesto, esto no se hubiera podido hacer sin el aporte de nuestro gran distribuidor de siempre, Pasquan Condito. ¿Dónde está, Pasquan? Y también quiero saludar la presencia del doctor Hernán Párez Steyn, que conduce un laboratorio de análisis en Más del Plata, la Plata está rodeada de uno de los grandes impuros de los obstáculos de la Argentina. Pesticidas, fungicidas, metales pesados, que no, es difícil encontrar esas especialidades en otros laboratorios. Y gracias a él pudimos descubrir algo, que ya lo van a ver, y que es una experiencia, creo, necesaria para todos. Nuestra tesis, o hipótesis, mejor dicho, es que buena parte de los argentinos de alguna manera están contaminados o han sido infectados o penetrados por metales pesados o fumicidas, plaguicidas, cervicidas y otros agrotóxicos. Bueno, vamos a comenzar la presencia. Muchas gracias entonces. Y realmente Pino es insustituible porque además nos descubre la verdadera Argentina todos los días. Muchas gracias. Le hemos agradecido varias películas a Pino. Conocíamos en parte, pero realmente los testimonios que ha dejado de la película nos han impresionado. Asistimos a un genocidio. Pero a mí lo que más me preocupa tal vez no es descubrir a Monsanto, es descubrir el fracaso de la representación política en la República Argentina. El modelo político de representación es lo que está fracasando. Sabemos que los empresarios, aquellos que obviamente están detrás de este tipo de negocios, lo que hacen es maximizar sus ganancias. El problema está dónde está el Estado para ponerle un límite a esto que yo creo nos debe llamar poderosamente la atención. Bueno, como siempre, una contribución una contribución a una mirada estratégica de Pino que para mí es quien tiene una visión muy precisa de lo que necesita el país. Indudablemente, nosotros tenemos una matriz productiva primarizada hace mucho tiempo ya. No ha habido el desarrollo de un enclave industrial. y esto que estamos viendo es la historia de alguna manera la historia del monocultivo con factores que no controlamos nosotros, que dependen del mercado internacional y con una falta verdadera de control en este caso hasta lo que consumen en la mesa los argentinos. De modo tal que me parece que es una película que debería ser utilizada en las escuelas para que se forme una conciencia como dice Pino una conciencia ecológica integral. No, lo mismo realmente creo que Pino con esa magistral capacidad que tiene poder en muy poquitas imágenes resumir un enorme problema que estamos viviendo es un enorme aporte para esta discusión. Un país que lejos de producir alimentos como todos decimos y repetimos tontamente hoy por hoy producir activos financieros que son simplemente mercancías que se pierden en esa misma cuestión y cuando uno ve estas imágenes y lo que hemos perdido en todo este tiempo mirando para otro lado buscando salida fácil bueno está finalmente la gran cuestión de Pino falta un modelo de desarrollo estratégico de la Argentina y como solucionando por parches y buscando solucionar cada cosita individualmente lo que hacemos es reproducir y acrecentar problemas históricos en nuestra Argentina de los monocultivos del fin del siglo XIX a las imágenes terribles de la socialización las imágenes que veíamos hoy de los pueblos que se van perdiendo un país que supuestamente como decíamos produce alimentos y que tiene la menor población campesina y rural del mundo son las locuras de la ausencia de un modelo de desarrollo el llamado de Pino creo que es lo más fuerte un modelo estratégico de desarrollo nacional bueno la película me pareció excelente porque instala los temas más graves que afectan al medio ambiente contemporáneamente no solamente en la Argentina sino a nivel mundial o sea toca temas que ocurren en la Argentina pero que se reflejan a escala mundial en modelos de agricultura y modelos de tratamiento de la tierra que están envenenando planeta produciendo cambio climático y todo tipo de enfermedades y aporta soluciones sustentables también que me parece que son bastante prácticas y correctas y retoma un poco lo que Perón planteaba en la carta ambiental a los pueblos en el modelo nacional lo que Francisco ahora actualiza es un excelente documental muy bien proporcionado en tiempo para explicar cuestiones complejas a gente que está por ahí que no sabe de lo que se está alimentando y lo que está pasando con la madre tierra estamos ante un Pino clásico grandes personajes excepcional investigación un rodaje federal como a uno le gusta con una problemática que por no menos conocida Pino indaga con una enorme rigurosidad con un montaje maravilloso con una voz en off de Pino con esa voz que conocemos hace décadas y que nos cosquillea la panza con una música fantástica y una película no exenta de humor también pese a la tragedia que retrata un Fernando Ezequiel Solanas clásico bueno con respecto a la película me parece que puede ser un instrumento muy importante para remover conciencias pero más espero que sirva para remover el modelo el modelo no es solamente un modelo de agricultura el modelo es es un modelo de colonialismo que hay que renovar realmente tenemos que cambiar el país es un modelo de dependencia absoluta el estatus legal del colonialismo lo que y se instaló en los años 90 fíjate han pasado 5 o 6 presidentes y todos siguen respetando el modelo incluso algunos ministros como Lino Barañao porque las políticas de Estado son las mismas así que yo confío en que esta película nos ayude mucho a cambiar de raíz a este país realmente y tener un país justo libre y soberano de nuevo como debería ser gracias me pareció extraordinaria si con esto en este país se sigue dejando desperdiciar los cerebros de las inteligentes que investigan y que nos dan la posibilidad de vivir con salud de vivir en una vida digna cuidados es que hay una hay una desiria total esto nos muestra que nosotros podemos vivir sanos pero además que me indigna porque en estos días justamente echaron gente de Senasa no tenemos control de los alimentos echaron la gente del Inti no tenemos control de los elementos que usamos para la vida diaria el Posada está todos los días con pérdida personal porque los echan a personas que son especializadas en enfermedades donde el único lugar que se trata es en este hospital en todo el país tenemos todo un abandono de lo que es la población en sí que realmente es lastimoso y justamente esta película hay que pasarla a los colegios hay que pasarla de todos lados para que vean cómo nos hacen vivir en este país tan rico así que es didáctica pero además es para que se tenga en cuenta que en la Argentina tenemos una riqueza no solamente de tierra sino de cerebros que investigan y que quieren que vivamos mejor yo lo felicito a Pino esta película es extraordinaria como todas las películas que hizo Pino hasta ahora y yo lo felicito porque él tiene ese acompañamiento de su familia y tiene que salir a la luz esto que él denuncia en cada película así que y felicitaciones a la gente que trabaja para presentarnos este documento que para mí es histórico también así que me felicito a todos y bueno esta película la viví de manera muy especial yo hace nueve años que trabajo con Pino pero esta película bueno me toca un poco de cerca porque yo vivo en el interior en un pueblo que casi fue fumigado entonces fue digamos tiene otro tinte para mí porque bueno las cosas que hemos visto hoy en la película nosotros por caso las hemos pasado este y después nada la alegría siempre de trabajar con un genio de nuestro cine a pesar de la temática valorar el trabajo documental de Pino que bueno nos enseña un poco siempre con sus películas a tomar conciencia de los que nos va a venir y lo que va a ir a nuestros hijos ver por primera vez la película completa es un impacto muy fuerte por un lado porque uno nunca se había visto en una pantalla de cine y porque nunca imaginamos cuando empezamos a hacer lo que hacíamos y lo que hacemos actualmente que a alguien podría llegar a impactarle tanto como para terminar en una pantalla de cine vinimos con un grupo de compañeros que somos parte del equipo con el que trabajamos con el que hacemos los campamentos sanitarios y con los que desde la universidad pública intentamos construir otra ciencia al servicio de los pueblos y ver la película terminada ver la forma en la que fue construida la historia y en la que termina convocando a la necesaria transformación de lo que hacemos para ponernos al servicio de una nueva historia de la construcción de una historia distinta para esta película un final distinto quizás para nuestro país fue muy muy movilizante poder ver en una misma película todas las historias entrelazadas de los que desde distintos lugares vamos construyendo las resistencias o porque somos víctimas o porque nos intentamos poner un paso más allá del dolor en la construcción de algo distinto fue muy fuerte muy impactante y también muy movilizante es difícil porque uno aparece en la película pero creo que esta película debería ser en primer lugar de visión obligatoria para todo lo que son legisladores y tomadores de decisión política y creo que no debería quedar escuela en nuestro país que no tenga una proyección de viajes a los pueblos fumigados para que en todo el país quede claro qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está pasando y cuál es la realidad detrás de ese famoso boom de las hojas que en realidad lo que hace es un bang en la sociedad y en la posibilidad de acceder a nuestro alimento que es ni más ni menos que la piedra fundamental de cualquier construcción de salud a ver tener una película de esta calidad y que se ha hecho de la mano de un cineasta reconocido internacionalmente como es Pino Solana claramente le pone imagen a lo que trabajamos con los pueblos fumigados permanentemente y una realidad que conocemos y lo vemos pero claramente este tipo de documentos pone imagen voz sonido a una realidad que prácticamente es invisible para la mayoría de los argentinos que viven en las grandes ciudades y no saben lo que pasa posiblemente a muy poquitas cuadras donde están viviendo así que era un documento que se estaba esperando que se necesita y ahora lo único que queda es acción que este tipo de visibilizaciones de los problemas sociales derivados del uso de agrotóxicos trabaje en la conciencia colectiva que permita digamos motores para legislaciones nacionales provinciales municipales seguridad alimentaria mejora de la calidad de vida mejora de salud que esto sea el primer paso para que toda la sociedad se comprometa en una construcción fuerte que tenga como eje fundamental la calidad de vida de los argentinos que sea conciencia donde la vida